hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días yo a continuación pues como saben tiene tiempo que obtuve estas piezas pero finalmente se les llegó el día vamos a darles crán vamos a liberarlas y pues vamos a ver qué tal en los los detalles a ver que cómo se miran si realmente es como como se ven y vamos a empezar por esta que si no mal recuerdo este la compré en la en la pulga y pues hasta traía acá el precio me gustó mucho la la pieza y pues aparte esta esta temática del tiger shark pues este flying tiger muchos le llaman así y pues vamos a ver qué tal lo único que yo creo que le cambiaría es tratarla de bajarla un poco este porque está muy muy alta y pues estéticamente para mí se ve mejor este una troca al piso se ve para mí se ve mejor igual respeto a todo igual tengo trocas que están altas y pues vamos a ver los detalles pues primeramente aquí está bien marcada la la mandíbula está chida digamos a comparación está 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 chida me gustan mucho los detalles que trae ya saben se le abre la la parte de la de la batea y pues de acá también el el cofresazo que ahí se ve el motorazo como de que no y aquí dice que si no me equivoco esto fue algo tipo convención es de riverside show y pues creo que nada más las hicieron para ese para ese show y pues como les digo me gustaría bajarla un poquito más tumbarla pero pues vamos a ver que más adelante y pues aquí está la la primera que esta es de art world vean esa esa mirada matona como de que no vamos a dejarla por aquí y pues vamos a esta la pude encontrar en en krogers que se me hizo un este set muy muy chido la verdad me gusta mucho como el tipo de óxido que le que le ponen muy muy chido un día voy a aprender a hacer óxido así chido apenas hice una una troquita de hecho y ni la subí estaba ahí practicando y y no hice no hice video pero pues ahí ahí quedó vamos a el navajazo me gustan mucho pero son muy muy difíciles de de encontrar son muy muy acaparados muy buscados por la por la banda aunque chido está vamos a quitarle el el capelón aquí hay que usar un poco fuerza bruta vean que chido está esta trailita no tiene madre está muy muy fregona la verdad no cabe duda que las piezas si se observan mejor fuera del blister en este caso fuera del capelo y pues ya se la saben esta también es moving parts se le abre el cofrecito y pues ahí a ver está muy padre vean los los detalles que tiene aquí creo que dice bueno en otras dice silberado esta no 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 creo que diga silberado porque o dice cheyenne la verdad no sé que dice pero se ve muy chido se alcanza a ver muy poco pero vean hasta la la trailita también tiene sus llantitas de goma las llantas súper súper gordas vamos a ver el camper o sea que se le se le zafaba porque hay unos casting que se le se puede zafar el camper pero vean el detalle que tiene de tipo óxido la neta si se ve muy chido y estos rines que son muy característicos del de 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 estas trocas chéquense como de que no en esa mirada vean el logo de chevy la neta que si está muy muy perrona vean el el detalle que tiene como si como si realmente estuviera avejentada muy muy padre se rifaron con esta con este set y pues que que al último me arrepentí porque había otro y tal vez si lo si lo hubiese traído a veces no es acapar es es este pues puede alguien de un conocido algo que lo necesite pues lo lo puedes pasar o intercambiar no sé y pues así ayudas también a al colección mismo pero pues como saben estos sets no son nada nada baratos este cuesta alrededor de casi 20 dólares entonces si son un poco un poco caros por eso en las reventas también son muy caros pues este vamos a dejarlo por aquí y vamos a abrir este que este está muy chido también es holy ls fest que muchas veces también son de convención este la neta lo pude agarrar por gracias a mi camarada jorge tavera ahí hicimos unos cambalaches y pues a él también le gustan mucho las chevys pues ahí se presta todo para hacer un cambalache vean como se pone rejevo ahí está se pone rudo qué chula entonces se ve bien chida esta troca sin caja se ve muy matona vamos a sacarlo de acá del capelo y pues para ver a detallitos y detallones cómo está la verdad que está muy 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 padre quiero comprarme otro coleccionador porque el que tengo ya está ya está lleno y pues vean lo que me gusta que la mayoría de trocas todos los motores son les cambian algo o les pintan y y es lo que se ve chido es lo que diferencia la alta si está muy 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 padre aquí en las puertas dice holly ls fast vean todo está bien detallado la la manija ahí se ve mejor muy chido la alta mucha gente no les gusta con que no trae la caja pero pues si le da un plus para mí se ve mejor en este tipo de trocas se ve muy chido de hecho yo he querido customizar una de hecho ya la corté pero no no le he hecho más nada vean el camioncito también se ve muy vintage aquí en el cofre dice holly ls fest no pues gracias a ver a la neta te te rifaste como los grandes muchas gracias la neta este tipo de pieza si para mi para mi gusto pues dejarlas expuestas para para apreciarlas chéquense como se ve mejor afuera pero pues ya no ya no hay espacio bueno llegamos al final del del video espero que te haya gustado esta liberación y pues si eres nuevo por aquí suscríbete que es totalmente gratis por favor me ayudarías mucho compartiendo dejando tu like que eso a cualquier de que te guste de que haga contenido lo ayudas bastante y bueno sin ni más ni menos aquí la dejamos pues bye con con Gracias.